La cañita segunda, piloteada por Patricio Peralta Ramos, gana la clase libre a más de 87 kilómetros de promedio. Fetiche segundo, la escolta, Juan Apistarini, corrió clase A13 con el Bermuda Safari. Esta es fehaciente prueba del éxito creciente de las competencias motonáuticas en el magnífico escenario de la... Gracias por ver el video.